Caballo frisón, características y singularidades. En las praderas de Frisia, al norte de los Países Bajos, emerge una figura imponente, el caballo frisón. Un animal majestuoso, de pelaje negro a sabache como la noche, que cautiva con su porte altivo y su andar elegante. Más que un simple equino, el frisón es un símbolo de cultura, tradición y fuerza, un legado viviente que ha trascendido fronteras y épocas. Un linaje noble que se remonta a la antigüedad. Los orígenes del frisón se pierden en la bruma del tiempo. Se estima que desciende de antiguos caballos de guerra romanos y germanos, forjados en batallas y cruzados con razas como el andaluz y el napolitano. Su linaje noble se refleja en su temperamento dócil y obediente, cualidades que lo convirtieron en el compañero ideal de caballeros y guerreros. Un físico imponente que inspira admiración. Con una altura promedio de 1.50 a 1.70 metros a la cruz, el frisón impone respeto por su porte atlético y musculoso. Su pelaje negro a sabache, sin mancha alguna, es su distintivo más emblemático, símbolo de elegancia y pureza. Las crines y la cola, abundantes y espesas, suelen trenzarse con elaborados adornos, realzando aún más su belleza natural. Un temperamento noble que conquista corazones. A pesar de su imponente físico, el frisón posee un temperamento dócil y noble. Es un animal inteligente y sensible, que aprende con facilidad y se muestra dispuesto a colaborar con su jinete. Su carácter tranquilo y paciente lo convierte en un excelente compañero para jinetes de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Un caballo versátil con un talento innato. El frisón destaca por su versatilidad, adaptándose a diversas disciplinas ecuestres. Su fuerza y potencia lo convierten en un ejemplar ideal para el tiro de carruajes y el trabajo en el campo. Su agilidad y elegancia lo hacen brillar en la doma clásica y la alta escuela, donde realiza movimientos complejos con precisión y gracia. Un símbolo de cultura y tradición. Más allá de sus cualidades físicas y atléticas, el frisón representa un símbolo cultural de gran importancia en los Países Bajos. Su imagen está profundamente arraigada en las tradiciones locales, presente en festivales, eventos deportivos y expresiones artísticas. Es un animal venerado y admirado, considerado un tesoro nacional. Un legado viviente que perdura en el tiempo. El caballo frisón ha trascendido las fronteras de su tierra natal, ganando popularidad en todo el mundo. Su belleza, inteligencia y versatilidad lo han convertido en un objeto de deseo para jinetes y criadores de todo el planeta. Hoy en día, se cría en numerosos países, preservando su linaje y asegurando su futuro como un ícono de la cultura ecuestre. Un futuro prometedor para un caballo legendario. La raza frisona goza de buena salud y se encuentra en constante crecimiento. Asociaciones de criadores trabajan arduamente para preservar las características únicas de estos caballos excepcionales, garantizando su pureza y bienestar. El futuro del frisón parece brillante, con nuevas generaciones de ejemplares listos para conquistar pistas de exhibición, campos de trabajo y, sobre todo, los corazones de aquellos que aprecian la belleza y la nobleza en estado puro. En resumen, el caballo frisón es mucho más que un simple animal. Es un símbolo de fuerza, elegancia y tradición, un legado viviente que nos conecta con nuestro pasado y nos inspira a mirar hacia el futuro con esperanza.